Vamos a dejar la política un rato al lado y vamos a hablar un poco del bolsillo de la economía, específicamente de un plan de aumento salarial en Los Ángeles que ha llamado muchísimo la atención. Es que en Los Ángeles, en esa ciudad, se ha decidido aumentar el salario mínimo gradualmente hasta llegar a 15 dólares, claro que eso es para el año 2020. Vamos a poner ahí una placa para que ustedes vean exactamente cómo va a ser año por año, ahí comenzando en julio de 2016, tienen el salario por hora, 17, 18, 19, hasta llegar a esos 15 dólares de los que estábamos hablando. Y para hablar del tema, hemos invitado a Tulio Rodríguez, economista. Tulio, que va a ilustrarnos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y hablarnos un poco de esto. ¿Cómo ves esos aumentos? ¿Eso realmente es factible, es práctico? Factible es... Al que le den el aumento le va a venir muy bien, es algo para la economía. Al que le den el aumento le va a venir muy bien, obviamente es factible. Simplemente los Estados Unidos se han caracterizado por su capacidad para emitir deuda casi de manera indiscriminada y todo ese proceso de aumento de salario se hace a través de la emisión de deuda de distintos sectores. Esto lo estás haciendo a un nivel local, es una ciudad, una ciudad que tiene 4 millones de personas que en su consejo de ciudad está diciendo, no, la gente no puede ganar esto, tiene que ganar más. Eso es lo que llamamos una victoria. Yo tengo aquí una lámina, no sé si la pueden ver. Es una victoria de los sindicatos, de los grupos de inmigrantes, de los activistas de la comunidad y todo el mundo está buscando y aplaudiendo para que haya ese aumento. Ese aumento no es un aumento de mercado, eso no es establecido por las leyes de mercado, sino básicamente es un aumento político. Ciertamente, nosotros tenemos unos problemas de desbalance muy importantes. Si tú ves a los que se llaman los founding fathers, si tú ves a Thomas Jefferson o a Samuel... Los fundadores de la patria. Los fundadores de la patria o Samuel Adams y ven los problemas que nosotros tenemos a nivel de lo que es el ingreso, el consumo, los gastos, el precio de la gasolina, el transporte, los cigarrillos, los licores, la electricidad, el agua. Nosotros estamos pagando impuestos por todas esas cosas. Al pagar impuestos por todas esas cosas, básicamente lo que está haciendo el Estado es una confiscación de lo que son los derechos ciudadanos, que es su propio ingreso. Entonces, Thomas Jefferson diría... Hay abogados que dicen que eso es ilegal. Por supuesto. Yo no soy abogado, ni estoy diciendo que sea ilegal, pero sí hay mucha gente opuesta a esto. Eso es una cosa bien severa porque está atacando las bases de lo que es la libertad del sistema. Este país, en el himno nacional, en el Star Spangled Banner, se llama The Land of the Free, la tierra de los libres, The Home of the Brave, el hogar de los valientes, de los bravos. ¿Cómo es posible que a mí me puedan confiscar los ingresos de esta manera? ¿Qué estás tratando de hacer a un nivel de sueldos que es la mayoría de la población? Y ya les voy a mostrar una lámina. Es tratar de buscar una reivindicación social a la fuerza, no en base a las leyes del mercado. Eso te crea un problema social muy importante cuando tú comienzas a divorciar lo que es las leyes del mercado con una política de justicia social. Déjame preguntarte algo, hablando de estos aumentos del salario mínimo que yo estoy a favor de que se aumente, y no eso, mucho más. Ahora, desde el punto de vista social es correcto, tal vez en ese consejo del que hablamos políticamente también lo sea, una decisión acertada. Desde el punto de vista económico, ¿es una decisión inteligente? Bueno, tú tienes que ver las cosas dentro de un contexto. Nosotros venimos, y yo he repetido esto hasta la saciedad, en un país que en los últimos ocho años pasó su deuda de 9 trillones a 18 trillones, y tú has financiado el crecimiento, la paz y la integridad del país en función de su confianza y la capacidad que tienes para imprimir dinero y emitir deuda. Tú tienes un desbalance muy importante en la población, y en el próximo gráfico que les voy a mostrar, ustedes van a ver realmente lo que es la distribución de la riqueza y la distribución del ingreso de los Estados Unidos, y eso es clave en lo que está sucediendo. A ver, vamos a ver. El 30% está en los 29 mil dólares al año. O sea que todo el mundo gana 29 mil dólares al año. Cuando me hablas del 90% gana 29 mil, vamos a números cerrados, 30. ¿30 mil dólares estás hablando por una familia o individualmente? No, individualmente. Individualmente. Individualmente, por una persona. Pero entonces esto es lo que sucede. Si yo tomo 15 dólares la hora, lo multiplico por 180 dólares, que es aproximadamente el promedio de trabajo de un mes, y eso lo multiplico por 12 meses, voy a estar en los 30, 32, 33 mil dólares al año, que es básicamente una cifra similar a esta. ¿Qué es lo que gana el 90% de la población en Estados Unidos? ¿Qué es lo que gana el 90% de la población en los Estados Unidos? A ese nivel, con los gastos normales de la población, tú tienes un problema de subsistencia básica. Y tienes una cantidad de la población que está en unos niveles significativamente bajos. ¿Qué sucede? El país más grande, el país de las libertades, el país de los emprendedores, tiene la gran masa de su población esclava de, en cierta forma vamos a hablar de la propia pobreza. ¿Qué ha sucedido? El mundo entero está verdaderamente en una situación bien complicada. Tú tienes esta situación europea del euro que has tenido en los últimos años, que no... ¿Cómo se comparan esos salarios con los salarios en Europa? ¿Son similares? Los salarios son más o menos similares en Europa. Lo que sucede es que en Europa, en países como Inglaterra, Francia y España, el nivel de seguridad social y el nivel de salud es muy superior a los Estados Unidos, en el sentido de que hay muchos gastos de la seguridad social que son asumidos directamente por el Estado. Seguridad social, la salud y también, por ejemplo, vacaciones pagadas, muchas horas extras que se le pagan, que aquí eso no funciona. Exactamente. Entonces eso te da una calidad de vida distinta. Obviamente los europeos tienen sus propios problemas porque ellos tienen esos beneficios sociales, sin embargo, no tienen una economía integrada de sociedad que pueda pagar por ello. En los Estados Unidos tienes también un problema similar. Yo te voy a hacer así y te voy a bajar y te voy a traer aquí a Miami. ¿Cómo llevamos esto a Miami? Bueno, la economía de la Florida es una cosa completamente distinta. Vivimos de la construcción y del turismo, básicamente. Lo que sucede en la economía de la Florida es que tú no tienes, aquí tú mides la densidad de la economía, por eso que llaman las empresas Fortuna 500, que son esas empresas multimillonarias que generan mucho empleo y generan muchos recursos. En la Florida tú no tienes una sola empresa de esa Fortuna 500. Tú vives, básicamente, tú tienes unos bancos que capturan recursos de gente que viene a la Florida. Tú tienes, obviamente... O viven de la inversión de esa gente que viene a comprar propiedades aquí a la Florida. Esa era la otra parte que yo iba a decir. Tú tienes, aquí la gente viene a pasar vacaciones y toma seguridad de sus patrimonios en sus países de origen que los quieren proteger y compran alguna propiedad aquí. Eso es una decisión sabia o no, eso es lo que decide la gente. En el único sitio donde tú tienes verdaderamente fluidez económica es en los parques de atracciones, en las vacaciones que se dan en Orlando. Ahí sí hay una fluidez económica normal. Pero aparte de eso, son muy contadas las empresas que hacen una contribución real a la economía. Si ves, por ejemplo, la capital de la Florida es una ciudad totalmente muerta. Y entonces, bueno, yo no la quiero canificar así, pero si tú te pones a ver en eso, tú te encuentras que el estado de la Florida es un estado eminentemente flaco, famélico, pobre, en función de su economía. Si tú lo comparas con un estado como, por ejemplo, Texas, son dimensiones completamente grandes. Entonces, completamente distinta, la Florida necesita una cantidad de estímulos para que tú tengas empresas que se establezcan y generen fuentes de empleo de manera que el estado se convierta en un estado autónomo, independiente y generador de verdadera riqueza. La riqueza de un pueblo está basado en su capacidad para generar empleo y a través de ese empleo generar bienestar para la sociedad. Tú, yo me quedo un minuto y quiero preguntarte algo que me interesa, me preocupa, en la Florida específicamente. ¿Estamos atrasados en lo que tiene que ver con leyes que protejan los derechos de los trabajadores? Sí, en la Florida nosotros estamos atrasados en muchas cosas. Ese punto que estás hablando es un punto, si se quiere, mucho más elaborado. Nosotros tenemos premisas básicas en cuanto a la salud y en cuanto a la seguridad social en la Florida que tenemos que verlas como prioridades iniciales que no están tomadas. Las autoridades de la Florida tienen que realmente repensar completamente su discurso si queremos ser un estado líder en la Unión Americana, que no estamos cerca de serlo en este momento. Un placer que hayas estado aquí en el programa escucharte nuevamente. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.